En este video te enseñaré a cómo crear una cama en Terraria. La cama nos permitirá dormir para que el tiempo avance mucho más rápido, y también nos permitirá crear un punto de resurrección, o sea, cuando muramos o usemos un espejo mágico, apareceremos en la cama. Los principales materiales que usaremos serán madera, hierro o plomo, y telarañas, que aparecen en las cuevas. Entonces, primero que nada necesitaremos crear una forja, luego, en la forja podremos fundir los minerales de plomo o de hierro, y lingotes de plomo o de hierro. Y con estos lingotes en una mesa de trabajo, podrán crearse un yunque de plomo o de hierro, en el cual, con los lingotes de hierro o de plomo, podrán crear cadenas. Y luego, en una mesa de trabajo, con 10 de madera, 2 lingotes de hierro y 1 cadena, podrán crear una cerrería, la cual nos permitirá crear con madera un telar, que sería el que está por aquí arriba. Y en el telar, con la telaraña que consiguieron, podrán crear seda, la cual nos permitirá crear muebles. Necesitarán crear 5 de seda. Y luego, con 15 de madera y 5 de seda, podrán crear una cama. Para crear los 5 de tela, necesitarán en total 35 de telaraña. Entonces, ya tendrán su jamita y la podrán colocar, si la colocan afuera, solo podrán dormir, pero no podrán guardar un punto de resurrección. Y si la colocan dentro de una casa habitable, podrán utilizarlo de punto de resurrección. Recuerda dejar tu like e ir a ver el video que está saliendo en pantalla.